Este es el momento en que el exdirector de Invesah ingresaba a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, esposado y protegido con chaleco antibalas, tras haber sido capturado por miembros de este órgano investigativo. La detención de Bográn y el administrador de Invesah, Alex Moraes, se produjo luego de que la Fiscalía Especial por la Transparencia y el Combate a la Corrupción, FEDCO, evitiera un requerimiento fiscal en su contra con solicitud de orden de captura. Por el delito de malversación de caudales públicos, y como les mencionaba inicialmente, este es uno de los requerimientos fiscales dentro de las 22 líneas de investigación. Cada una de las líneas lleva diferentes tiempos. Sabemos que, por ejemplo, hay bastante interés de la población en lo que es referente, digamos, a los hospitales móviles, pero quiero mencionar que, por ejemplo, de los hospitales móviles ya se han hecho las asistencias o las solicitudes de asistencias jurídicas internacionales a Turquía, a Estados Unidos, a Guatemala y a Panamá, y estamos a la espera de esa información para poder continuar específicamente en esta línea. El monto es 101.199 lempiras con 40 centavos, que fueron básicamente lo que se gastó por parte de Inves en trabajadores que se les dio la época de cuarentena, después de que ellos hicieron una gira en el interior del país, en un hotel en nuestra capital. Según el Código Penal, la malversación de caudales públicos se pena de cuatro a seis años de cárcel si el monto malversado es menor o igual a 100.000 lempiras, y de seis a nueve años si el monto es superior a los 100.000 lempiras. Estas penas pueden ser incrementadas en un tercio cuando los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión social. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo.